Hola, ok, this is for you, my babe, step on help there I wish you happy birthday in advance, 15 June, 2022 year I'm not singing this song from so long time, don't judge me, please Tengo una historia que de confesar, ya entendí muy bien que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar que no eres la mala, que mala soy yo No me conoces en lo que de verdad, ya se fugir más y que te enamoró Es que no quisiera estar de tu lugar, porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así Échame la culpa Ok No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así Échame la culpa La mente te falta un beso, solamente te falta un beso Esso beso que siempre te prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Esso beso que siempre te prometí, échame la culpa Ok No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, soy yo No eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Esso beso que siempre te prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Esso beso que siempre te prometí, échame la culpa La culpa